Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Haciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José, ayer me llevé un estufío de los que hacen época ¿Estufío? Es una manera de alejarte demostrándote que le caes mal en ese momento al menos Eso es como dar un anzasca, eso es muy moderno, en Murcia es un estufío Es como si te arrimas a un burro y te da un repullo, te manda un viaje con el belfo y te aleja Como decía la abuela de mi esposa, un fraile me pilló tras su detrás de una puerta y yo daba saltos como una muerta Es la misma abuela que decía lo del repullo, pues era muy graciosa Y me acuerdo de otra cosa que me hace aún hoy mucha gracia Como había que hablar bien a los capullos de los gusanos de seda había que decirles capillo Eso si es bueno, mañana te cuento lo de los gusanos de seda En cada casa teníamos una caja de zapatos con gusanos y cada día íbamos a buscar hojas de morera para que comiera Eso si que me lo tienes que contar, si, y el negocio que había en Murcia con la cría de gusanos de seda Espero impaciente a que lo hagas, pero ahora vamos al balcón, vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!